Estamos en Argamasilla de Alba, hablando con Julio Anguita, en plena mancha, con una cierta distancia de Madrid, decíamos, de todos los vapores, de todas las presiones de la olla política, y precisamente en esta distancia es cuando le queremos preguntar, señor Anguita, está bien todo lo que está pasando, las fuerzas de la oposición avanzan, pero qué fácil se lo han puesto, ¿no? ¿Cómo nunca los líderes de la oposición lo pueden haber tenido tan fácil como ustedes, como el señor Aznar, y como usted ahora mismo? Bueno, a algunos, a algunas fuerzas políticas, le ha costado tiempos de soledad. Las cosas que yo estoy diciendo hoy aquí, en este programa, no varían mucho de las que he dicho hace años, y las cosas que a mí se me han dicho. Le pondré un ejemplo. Cuando en el año 93 planteábamos nosotros la reducción de la jornada de trabajo, como un paso hacia adelante, meditas que está estudiando ya derecha francesa y la derecha alemana. Pues hubo en España que nos dijo, a mí en concreto, que era una especie de fabricante de pócimas alucinógenas. El mismo señor que cuando el señor Rocard lo plantea en Francia, lo pone por los altares. Izquierda Unida ha pasado unos años muy duros, muy difíciles. Ha hablado contra corriente, y eso es una cosa que tiene que hacer a veces la izquierda, contra corriente, pero ha mantenido explicando constantemente. A nosotros, el puesto que estamos, que tampoco es un puesto, somos la tercera fuerza política a mucha distancia de las otras dos, nos ha costado sufrimiento, paciencia, tesón, y soportar auténticas y accederísimas críticas. Pero aún así estará de acuerdo que ahora se lo ponen fácil. Bueno, pero más fácil lo tiene el señor Aznar. El señor Aznar que tiene muchísimos más diputados, que tiene una fuerza que es mayor, y que francamente mucha gente casi ya lo da como presidente. Usted no echa en falta un poco de autocrítica en Izquierda Unida. Le pongo un ejemplo. Cuando el señor Antonio Romero, la señora Aguilar en algún momento, pero sobre todo el señor Romero, otros diputados del PP también han hecho eso. Pero dicen, Roldán está muerto, concretamente llega a decir, estará ahogado en las bañeras de algún gran hotel de Suiza y cosas de esta naturaleza. Luego aparece el señor Roldán. ¿Usted no cree que un poco más de autocrítica por parte de quien haya cometido el exceso verbal daría más credibilidad a Izquierda Unida? Sí, yo desde luego nunca he oído a Romero decir eso. He oído que han dicho que lo ha dicho. Yo nunca lo he oído. Cosas parecidas. Usted sabe, lo tendrá muerto el gobierno, no le interesará que aparezca. Todo este tipo de cosas que merecían un poquito de autocrítica. Pero en todo caso sería la opinión del señor Romero. La opinión de Izquierda Unida se da en los órganos. Pero quiero ser sobre esto también consecuente. Los españoles y españolas que nos estén viendo y escuchando, que recuerden los tremendos insultos que Alfonso Guerra le lanzó al presidente Suárez. Eso nadie lo ha superado en España todavía. A partir de ahí, yo recomendaría también a los españoles y españolas que aprobasen, perdón, que leyesen, la tremenda autocrítica que Izquierda Unida se hizo en el informe que yo planteé en la Cuarta Asamblea Federal. Seguramente, en la historia de las fuerzas políticas en la etapa democrática, ninguna otra fuerza política se ha hecho tan feroz autocrítica como la que Izquierda Unida se hizo. Yo me comprometo a mandárselo a usted mañana para que vea cómo también sabemos darnos golpes de pecho durísimos y entonar mea culpa cuando nos equivocamos. Yo me comprometo a leerlo, pero públicamente parece que la autocrítica ayudaría a que haya credibilidad. Cuando yo leí el informe, estaban, como siempre, todos los medios de comunicación de España estaban allí. Porque hacemos una cosa que nadie hace en España, ni en Europa, ¿eh? Que es que cuando nosotros discutimos están ustedes allí. Cierto. Y eso significa un avance tan extraordinario que también la autocrítica consiste en que nuestras miserias, pues están, las sacamos, para que la gente las vea, ¿no? Y esto nos sirve porque nos saneamos. Pero usted sabe, señor Anguita, que lo que yo le estoy planteando es el fondo de la situación. Una cosa es hacer oposición, hacer crítica, y otra cosa es tener responsabilidades de gobierno. Y parece que está llamada Izquierda Unida aplicando las encuestas a que el 28 de mayo, a partir de esa fecha, tenga más poder en ayuntamientos o incluso en comunidades autónomas. Llevo a usted razón. Pero la historia nos demuestra una cosa. Desde el año 90, le vinimos planteando al presidente del gobierno alternativas. Queríamos discutir nuestras propuestas. Él siempre nos decía, ustedes están en otra galaxia. No, 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 queremos discutir con usted. El 5 de abril le planteamos 25 propuestas, entre ellas la creación de una banca pública, que después crearon la Corporación Argentaria. Entre ellas un plan director de infraestructuras, que después copiaron por lo menos el título, o el tema de la ley de jurado. Pero nunca se han hecho caso. En el año 93 le planteamos, señor presidente, queremos discutir con usted programas. Nos dijo que sí en carta, yo le respondí que fijase la fecha y hasta hoy. La historia nos ha demostrado que nosotros hemos querido discutir con el presidente del gobierno sobre concreto. Nos hemos querido mojar. No nos ha aceptado. Ya pasó ese tiempo. El día 28 nosotros que tenemos alcaldes y alcaldesas, por ejemplo yo lo fui, y el alcalde actual de Argamasía de Alba lo es, tenemos experiencia municipal, tenemos experiencia autonómica como parlamentarios, y tenemos un programa. Y a partir de ahí, nosotros sabremos, allí donde gobernemos, aplicarlo. Porque verá usted, lanzo una pregunta que a la gente a lo mejor le puede pensar, porque la retotar al 82. ¿Qué experiencia de gobierno tenía don Felipe González Márquez? No había sido ni concejal. ¿Qué experiencia de gobierno tenían algunos de sus ministros? Porque algunos habían sido alcalde, el señor Serra. Por tanto, si él, que es una inteligencia normal, y muchos de sus ministros no habían tenido ni siquiera la experiencia de un ayuntamiento, llegaron a la presidencia del gobierno, esperemos que los demás, que somos también normalitos, no podamos cometer unos errores terribles. ¿Qué noche más difícil va a tener Izquierda Unida, aunque celebre los resultados, el 28 de mayo? Porque tendrá que optar. Y usted ya ha anunciado que no hablará de coaliciones hasta esa noche, hasta que tenga los resultados en la mano, pero qué difícil, porque usted ha dicho que no quiere ser siempre la criada del Partido Socialista a la hora de las elecciones. Difícil, pero es una dificultad que el propio pueblo nos coloca. Le voy a poner un ejemplo. Yo voy por la calle, en tantos viajes que hago, y se encuentra uno con un ciudadano, un votante medio de izquierda, y le dice, no haces posible que entre la derecha, impedid que la derecha entre. ¿Eso se lo dice usted en la calle? Uno. Uno da cuatro o cinco pasos y llega otro, del mismo tipo, ¿no? ¿Vais a pactar con estos, con lo que están haciendo? Entonces, tenemos que decir, vamos a serenarnos. ¿Y cuál es la solución? Muy fácil. A los que nos dicen que la derecha no entre, voten ustedes izquierda o unidad, la derecha no entre. Y a los que nos dicen, vaya a pactar con esto, voten ustedes izquierda o unidad, verán ustedes cómo necesitamos pactar. La cosa está muy clara. Eso queda bien en la campaña electoral, pero habrá que optar, y después de serenarse, como usted dice, habrá que optar por las alianzas. Las alianzas, eso los mide el programa. Nosotros tenemos un programa, y aquí está el programa, y el que quiera saber algo, que coja el programa. Es decir, ¿no es descartable que en algunas ciudades de España, en base a ese programa, haya una coalición o un apoyo del grupo municipal entre Izquierda Unida y el Partido Popular para que haya un alcalde? Mire usted, nosotros decidiremos con nuestro programa. Y cuando digo que nuestro programa es lo que vale, en cada sitio verán los compañeros qué es lo que vale en cada sitio. Lo único que yo quiero señalar es que no tenemos compromiso absolutamente con nadie, nada más que con la gente que nos vote y el programa. Nadie nos demande nada, nadie nos pide nada, y sobre todo un favor, que nadie nos presione al día siguiente. Esta fuerza política tendrá que sentarse a ver los resultados, tranquilamente, y a decidir democrática y efectivamente. Y así lo hará, no se trata de presionarles, se trata simplemente de ver si como hipótesis eso es posible. La hipótesis es que nosotros tenemos un programa, y aquellos que estén de acuerdo con nuestro programa, pues digo yo, supongo yo, esto no es adelantar nada, es una pura lógica, serán los preferidos a la hora de hablar, los que más apoyen nuestro programa. Cuando hay un manifiesto de intelectuales y de políticos de la izquierda, gente de Izquierda Unida, gente del Partido Socialista, que habla de la necesidad de recuperar la idea de la izquierda, ¿qué tiene que decir Julián Guita? Pues varias cosas, la primera que en cuanto apareció esto en la prensa, yo hice declaraciones públicas a través de Canal Sur, y dije, estoy deseando recibirlos, quiero hablar con ellos, pues ni han pedido entrevista, ni tampoco me han mandado su manifiesto, que lo conozco por vías indirectas. Ya han pasado meses y medio. En segundo lugar, que yo estoy dispuesto a recibirlos, pero también les pido a ellos que le pidan al señor González que los reciba, porque supongo que el señor González también tendrá que escucharlos. Y en tercer lugar, que a mí me gustará que me expliquen eso de formar alianza con el PSOE, ¿en base a qué programa? Simplemente tengo curiosidad, y sobre todo, para hacerle una pregunta, ya le voy a dar la pista antes, si me piden la entrevista, ustedes quieren que nosotros nos aliemos con el Partido Socialista, y a la vez que el Partido Socialista mantenga la alianza con Convergencia y Unión, con la política que está haciendo. Es una pregunta que yo deseo que alguien me conteste un día de estos. ¿Por qué hubo esa discrepancia con los sindicatos cuando llamaban en el 30 de enero a la paz social, al sosiego? ¿Por qué temían que se estaba destruyendo, digamos, el clima político, y pedían que se bajara la crispación? ¿Por qué discrepó usted con ellos? Discrepé, hice un comentario, vamos a ver, yo hice un ligero comentario, y solamente ha habido declaraciones de mis compañeros, muy suaves, por cierto, muy suaves. Hombre, me llamaba la atención el llamamiento al sosiego, cuando realmente el desasosiego venía como consecuencia de aquella política económica que se está haciendo todavía, ¿no? Pero vamos, fue una, mi recuerdo, mi crítica, fue un comentario suavísimo, ¿eh? Casi de caricia, y a partir de ahí han dicho cosas terribles. Unos minutos para mirar dentro de Izquierda Unida también. Bien, algunos en esa coalición se quejan de que sigue mandando lo que llaman el núcleo duro del Partido Comunista, y se sienten a veces expulsados de las listas. Usted sabe que pasó en las elecciones andaluzas, pasó en algún momento determinado en las últimas elecciones, ¿cómo está esa situación? Porque habrá que hablar de ella también. Sí, esas cosas hay que demostrarlas con hechos. ¿Se demuestran cuando salen la gente de las listas? Sale la gente de las listas tras una votación de la base. Es que aquí las cosas, cuando la base vota lo que yo quiero es democracia, y cuando no es manipulación del Partido Comunista. Mire, en las debates para las listas hay siempre por desgracia problemas, confrontaciones y escenas no muy edificantes. De todos, de absolutamente todos, unos más y otros menos. Las listas, que hubo, como usted sabe, problemas en el año 93, pero es que hicimos una cosa que no hace nadie en España, que la base votó. Ahora dicen, no es que la base estaba influenciada, es un insulto a la gente pensar que la están lavando el cerebro. En otros lugares, que yo he conocido, también ha habido una consulta abajo. No ha gustado los resultados, los mecanismos no son todavía lo perfectos que fueran, pero de nuevo una cosa, ¿eh? Nuestros mecanismos de elección de candidatos son los más democráticos de todas las fuerzas políticas de España. Pero cuando hay pocas mujeres en las listas, por ejemplo, ¿eso es por elecciones también de la base? Hombre, la cosa está clara, vamos a ver, vamos a contar la historia. ¿A qué se refiere a lo de Madrid? Pues mire, la cosa es muy clara. A las quejas de las mujeres de Madrid. La cosa es muy clara. Tengo que decir, el método con que se hizo la lista de Madrid no fue correcto. Además, como se lo he dicho a ellos, se pactó entre familias. Malo. Pero una vez que se pactó entre familias políticas, en aquella lista, en los 20 primeros puestos, no se daba la cuota femenina. Pero aquella lista fue votada por todos. Por todos. Julián Guita, en unos instantes después de la publicidad, vamos a entrar en los últimos minutos del programa, y si le parece, vamos a hablar de la época que viene. Últimos minutos de esta conversación con Julián Guita, excepcionalmente realizada fuera de Madrid, en este caso en La Mancha, en la regamasilla de Alba, para hablar ahora de la época que viene. Estamos donde estamos y cómo se sale de esto. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, hablando de Europa, después hablamos concretamente de España. ¿Salir de Europa? ¿Salir del sistema monetario europeo, por ejemplo? Para empezar, hay que empezar a analizar de otra manera. Para empezar, nosotros hemos sido Europa siempre. Nuestra terrible equivocación es que hemos ido de pedigüeños a Europa. Y nosotros teníamos también cosas que aportar. Y hemos sido como el que iba a pedir una limosna o un favor. Este año, con la presidencia española y el año que viene, contemplan la revisión del Tratado de la Unión Europea de Maastricht. Es decir, hay un momento en que todos los países de la Unión Europea van a revisar si se están cumpliendo las condiciones de Maastricht. Es el momento en que España, si tiene valentía y se explica a su pueblo las cosas, junto con otros estados de la periferia, planteen la alternativa a Maastricht. ¿Y cuál es la alternativa a Maastricht? La alternativa a Maastricht es simplemente desarrollar consecuentemente el Acta Única Europea. Es decir, mercado único, de acuerdo, pero con una cuestión. Mercado único con armonización fiscal. Es decir, no se puede construir un mercado único cuando cada país tiene una política fiscal distinta. El capital español, cuando quiera, se va a Francia y se va a otro sitio, depende de lo que le den. Y la segunda parte. La cohesión económica y social no son fondos de cohesión. La cohesión económica y social son políticas sociales justas. Simplemente con que se desarrolle el Acta Única estaríamos en otra situación totalmente distinta. ¿Y usted cree viable ese posible movimiento cuando se revise Maastricht? Yo creo que es viable. Pero aquí hay dos caminos. O luchamos por eso, o nos ponemos a sollozar y a llorar como un pueblo que ya no tiene ánimo y que es incapaz de luchar. Lamentablemente, la situación en la que estamos no admite sino esta disyuntiva. O pelear por construir otra Europa y buscar alianzas. Habrá que hablar con los sindicatos europeos. Habrá que hablar con portugueses, con italianos, con griegos, con irlandeses. O eso sí, ¿eh? Llorar. Poner la mano, que nos den algún dinero. Pero, y cuido eso esto, ¿eh? Porque cuando entren Polonia y otros estados del este, España será de los países que ponga dinero en vez de recibir. Porque entonces ya se coloca el baremo en otra parte, ¿no? Y esta es la disyuntiva que tiene el pueblo español, que yo creo que lo intuye. Si lo interpreto bien, está planteando que haya dos divisiones de Europa y nosotros estemos en la segunda división, porque todos los países que ha citado, Grecia, Portugal, Irlanda, España... Yo estoy planteando que esos países se unan para evitar, claro, pero es que es lógico. El tremendo error del señor González fue creer que su amistad privilegiada con Alemania le podía servir para estar en la órbita alemana. Olvidó datos de la economía, él que tanto habla de la economía. Cuando cayó el muro del este, automáticamente Alemania se proyectó siempre a su salida natural. Si es que hay que leer la historia. Alemania tiene tentación de ampliar influencia hacia Polonia, hacia Croacia, hacia Eslovenia, y eso va conduciendo a un cuarto Reich económico, ¿eh? No quiero hacer referencia ni muchísimo menos, no quiero comparar con otros periodos de la historia. No se entiende. Eso es algo que el presidente del gobierno tuvo que tener en cuenta. Por lo menos, fuerzas políticas más modestas que el PSOE, lo dijimos en 1989. ¿Y esto que está planteando usted va a ser caballo de batalla en las próximas elecciones de Izquierda Unida? Hace 20 días creamos un grupo de trabajo en Izquierda Unida para hacer el seguimiento de Maastricht. No hay ninguna fuerza política en España que haya hecho esto. Vamos a estar ofreciéndole al gobierno y a la oposición en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados alternativas al Tratado de la Unión Europea. Nos hemos adelantado a los demás, porque creo que hay que revisarlo. Pero las alternativas hay que concretarlas. Por ejemplo, ¿ustedes propondrán salida de la peseta del sistema monetario europeo? ¿Es una propuesta? Mire usted, la peseta va a terminar por salirse. Yo recuerdo que fuimos la fuerza política que no vio muy claro la entrada en el sistema monetario europeo. En el momento en que estamos haciendo esta entrevista, nos consta que el Tesoro Español ha invertido 2,8 billones de pesetas en el mantenimiento artificial de la peseta. Porque el problema de la peseta, vamos a dejarnos de juegos del dólar y el marco, es la debilidad estructural de la economía española. Y cada vez que devaluamos, y cada vez que vamos a una argucia de este tipo, lo que traemos de fuera nos resulta muchísimo más caro. Y eso incide después en los precios, y al incidir en los precios se dispara el IPC, y al dispararse el IPC no se cumple una de las condiciones de mástil, la pescadilla que se muerde rápido. ¿Y toda la crisis política, todo este vendaval a veces de declaraciones, además de los hechos, de los escándalos, de las cosas que se descubren, no ayuda también a la debilidad de la economía española y por tanto a la mala salud de la peseta? Yo creo que aquí el gobierno busca culpables por todas partes, y a las críticas que se hacen les imputa que se crea un estado de opinión totalmente adverso. No. Cuando los señores que han ido construyendo Europa según el modelo Maastricht, que ha sido rechazado por Izquierda Unida, han visto que en España el tema de los tipos de interés, el tema de la inflacción, el tema de la deuda pública, éramos el país que podía por lo menos una medida cumplirla, que era no exceder en deuda al 60%, no cumplimos ninguna. Esos son datos económicos, eso no depende de la opinión que de Izquierda Unida, que de el PP o que de el Grupo Canario. Esos son datos objetivos. Eso es lo que hace que haya falta de confianza. Echarle la culpa a los demás es siempre una medida muy cómoda. Señor Anguita, la democracia la han interpretado muchas personas como votar cada cuatro años, o cada dos años, o cada año. Pero luego hay otras realidades. Por ejemplo, aquí se vive un referéndum continuo sobre nuestra economía cada día, ante las pantallas de ordenador por los movimientos de los capitales especulativos de todo el mundo. ¿A usted no le inquieta el que pueda subvertirse la propia democracia que tenemos, por qué un país puede construir paso a paso cualquier cosa y cualquier especulador o un joven que acabamos de ver que ha hundido desde un ordenador un banco puede poner en peligro el trabajo de tantas personas y la responsabilidad de tantas instituciones? Ese es el inconveniente de hacer construcciones económicas sin unidad política. Pero le voy a contestar a eso. Evidentemente es un riesgo añadido. Es otra todavía una dificultad más. Se están moviendo, y no sé si me equivoco por tirar hacia lo bajo, un billón de dólares diario se mueve resonando y repercutiendo desde la bolsa de Nueva York, la bolsa de Tokio, Madrid, Londres, etcétera, etcétera. Un compañero suyo, director del diario El País, ha escrito un libro interesante. Y él mantiene una tesis que yo comparto totalmente, y que se lo hubiese dicho yo las cosas que me hubiesen dicho. Dice, conforme esos fenómenos la economía se mundializa, la democracia comienza a dejar de existir. Y es verdad. Cuando la economía se mueve sin que nadie la controle, sin que un poder político decida, la democracia ya es una farsa. Es algo vacío. Solamente es pura cáscara. ¿Y qué ocurre? Que están haciendo sinónimo de democracia el votar. Por supuesto que votar es algo democrático, pero solo eso no. Es más, democracia es la participación de todos, también en la propia economía. Porque si no, el pueblo va a votar. Pero mañana se va a encontrar que le dice el gobernante de turno, no, si no no puede hacer nada. Es que la bolsa de Nueva York, es que la bolsa de Londres, es que los intereses económicos. Luego, este replanteamiento exige que el futuro gobernante o el gobernante actual sepa que tiene que jugar contra otro adversario más. Pero se lo tiene que decir a la gente. Porque se puede luchar también, ¿eh? Se puede. Pero tengo que decir que con esta filosofía que dice, bueno, la economía que vaya a su aire, la democracia está siendo traicionada, está siendo vulnerada. Lo malo de esta cuestión es que cuatro tormentas monetarias, usted ha citado antes 2,8 billones de pesetas para mantener artificialmente la peseta. Sí, dos últimos meses, sí. Bueno, cualquier barbaridad, digamos, de dinero. Cuatro tormentas monetarias se puede encargar la mitad, por lo menos, del estado de bienestar. Sí, sí, sí. Y el dinero que pueda haber para carreteras o para cualquier tipo de inversión. Es el drama, digamos, de la cuestión. Es el drama, pero claro, ese drama lo han traído quienes se subieron a lo alto del alminar y empezaron a predicar, España es un país para enriquecerse, la economía de mercado, los poderes públicos no tienen que intervenir. Bueno, pues si no tienen que intervenir, yo digo la cosa muy clara, arrancar viñas, acabar con la flota española, la leche que se cumple toda Francia, los congelados también, o no intervenimos. Este es el dilema. ¿Y qué ocurre? Que frente al dogma del muro del este se ha levantado otra iglesia tan dogmática. La iglesia que dice que no hay más bien que el dios mercado, que no hay más bien y más dios que el dios producto interior bruto y que el dios competitividad es el sumo hacedor. Es también una religión dogmática. Quizá ya estamos un poco más allí, más allá de la crítica que realmente estaba usted dibujando ahora, porque ya se ha admitido que quizá ha habido un exceso. Lo que pasa es que si estamos en el mundo, no todo lo determina el gobierno actual. Si usted gobernara el señor Anguita, también tendría unos señores al frente de unos ordenadores moviendo capitales especulativos de un lado al otro del Atlántico. Pero ver usted, vamos a admitir lo que usted me plantea como hipótesis, que yo gobernase. El problema es cómo yo llegaría a gobernar. Y le voy a decir cómo sí y cómo no. A mí se me acusa de que soy duro hablando. Yo ayer hablé en Cuenca, hoy voy a hablar en Valdepeñas. Y siempre que hablo, en la facultad de, por ejemplo, últimamente la facultad de Economía de Málaga, o en la facultad de Economía de Santiago de Compostela, o en León, en Salamanca, a la gente le digo cómo está la situación. No la engaño. No le digo, os voy a prometer el cambio. Digo lo siguiente, España, para salir de la actual situación, necesita austeridad, sobriedad, planificación, solidaridad, corresponsabilidad, y diez o doce años por delante. Yo a la gente no le digo, mañana llega el cambio porque cae del cielo. Si mañana a mí la gente me vota, es porque sabe que tendrá que comenzar una etapa en lo que lo importante es pensar por sus hijos y por sus nietos. Así que no habrá engaño. Yo sé que hay momentos difíciles, pero el gobernante o el aspirante a gobernante tiene que explicarle a su pueblo que llegan esos momentos difíciles. Y si el pueblo lo vota, se forma una piña entre el gobernante y su pueblo. Señor Anguita, yo escuchándole esta voluntad de revisión de Maastricht, me trae a memoria un comentario de hace muy pocos días del Frankfurter Allemain, que se sorprendía cuando decía, bueno, hace seis años que ha caído el muro de Berlín y en España parece que el político que tiene más aceptación en este momento es Julio Anguita, un señor que no se esconde de decir que todavía es secretario general del Partido Comunista y que es leninista incluso. ¿Cómo se casa todo esto? ¿Es solo porque España es diferente o porque aquí estamos todos desorientados o porque el caso merece la pena? Vamos a ver. Es que, para empezar, ser comunista en España es ser luchador por la libertad contra una dictadura. Es haber tenido el partido político que ha estado los 40 años combatiendo un régimen y, aparte de eso, el que articuló y vertebró a la oposición durante mucho tiempo. A trabajadores, a capas medias, a intelectuales, a profesionales. Y también porque la población agradece que se sea sincero con ella. Si yo digo que soy comunista, pues la gente me agradece que yo no me cambie de chaqueta ni me ponga antifaz. Pero lo más importante es que, desde lo que yo soy, aunque yo hablo siempre como coordinador general de Izquierda Unida, que soy comunista, es que la propuesta que yo hago es una propuesta para la inmensa mayoría. La inteligencia de una fuerza política consiste en que, siendo lo que es, de derecha o de izquierda, haga una propuesta que le convenga a la mayoría. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, los alemanes no deben de extrañarse. Y, además, ellos tienen la experiencia del Muro de Berlín. Pero aquí, en el Mediterráneo, tenemos la contraria. Los partidos comunistas han sido siempre luchadores por la libertad. Digamos, ¿en qué fue el Partido Comunista Italiano? O en Portugal, o en Grecia. Es decir, es distinto. Y, por tanto, los alemanes que no se extrañen. En la desorientación general que hay, que usted está de acuerdo que hay una desorientación general cuando alguno dice, bueno, voy a votar a esta fuerza política o a la otra, hay cruce de votos entre unos y otros porque hay una desorientación general. ¿Cree que hay lugar para el mesianismo en estos momentos? Es que los que acusan de mesianismo a otros tengo la sospecha que no tienen ni idea de lo que están hablando. En la España de nuestros días hay mucha gente que habla y no tiene ni idea del idioma castellano. Se me imputa a mí, voy a entrar directamente, ser mesiánico porque planteo estas cosas con dureza. Pero claro, es que en las épocas de crisis hay que hablar con claridad y con rotundidad y hay que señalar una meta, por difícil que sea. España ha llegado a esta situación por aquellos que en política han estado todos los días retrocediendo y claudicando. Por eso que se llama el tacticismo. Y las sociedades necesitan de colectivos, de personas que les planteen salidas por difíciles que parezcan. Que les hablen de principios, que les hablen de valores, que les hablen y les entusiasmen para movilizarse. Todos aquellos que todo el día estaban trabajando en la política de altura, pero que no descendieron a los problemas reales, que no hablaron claro porque no era bueno y la gente no me va a votar, que no fueron capaces de enfrentarse ante una situación y que todo lo hicieron por tacticismo y coyunturalismo, pues la historia los ha marginado. Hoy España, nuestro pueblo, Europa, necesitan de voces, de colectivos que le planteen salidas, salidas con claridad, sin concesiones a la galería, sin concesiones a la demagogia. Pero eso se hace desde el amor que se tiene a la gente. Cuando a la gente se le quiere, se le habla claro. Cuando alguien se instala en la nube política, a la gente dice, sí, ya va, hay razón, ya va, hay razón. Pero es que no le hace ni caso. Yo me he instalado en la otra, que es más dura, evidentemente, pero es más comprometida con la gente. Pues vamos a ver qué nos depara este año 95 tan complicado, en el que, desde luego, va a haber cambios importantes el 28 de mayo, y veremos qué sucede en los próximos meses, porque estamos, decíamos Julián Guita, en una época de cambio. Gracias, buen viaje y buena suerte. Buenas noches. En tiempos difíciles continuaremos la próxima semana. Hoy hemos hecho una excepción. Hemos venido a Argamasilla de Alba, a la casa de Medrano. Decíamos al principio, en tono jocoso con Julián Guita, que seguro que sacarán algunas interpretaciones extrañas de por qué precisamente en la senda del Quijote hemos hablado con Julián Guita, pero esa ha sido la conversación, estas han sido sus palabras y nuestro programa. Continúa la programación de Antena 3. Gracias por estar con nosotros. Gracias.